Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago al Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días rompiendo un récord Guinness, entonces ¿qué puedes hacer tú también? Mil libros en mil días es mi objetivo y vamos a inspirar a millones de personas en el proceso. Entonces, ¿qué les invito a que en esta noche compartan y hagan que más personas vean esta transmisión? Estoy hablando de un libro que es extremadamente famoso, uno de los más emblemáticos libros al respecto de finanzas personales. Muchos me lo habían pedido, entonces en esta noche decidí leerlo para compartir a todos ustedes. Yo ya lo he leído más de cinco veces, sin embargo, para compartir a todos ustedes las enseñanzas de este libro, léanlo bien, véanlo bien, Padre Rico, Padre Pobre. Levánteme la mano quién leyó ya este libro y qué aprendió de este libro. Vamos a tener una transmisión muy especial en esta noche hablando de este libro que es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. ¿Qué es lo que les enseñan los ricos acerca del dinero a sus hijos que los pobres y la clase media no? Empecemos a compartir, chicos, porque en esta semana van a tener gratuitamente, gratuitamente, una videoclase y un reporte súper importante de cómo hacer altísimas ganancias por internet de 5 mil a 20 mil o más dinero mensual. Ahora, en la descripción de este video necesito que hagas clic ahora mismo, Osvaldo, si puedes compartir en esta transmisión te lo agradecería porque estoy hablando de Padre Rico, Padre Pobre, un libro que es súper popular. Entonces, si en esta transmisión todos compartimos, realmente vamos a llegar a muchas personas porque este libro le cambió la vida a muchos, hizo emprendedores a muchos, ¿qué más les puedo decir? A muchos de ellos, sí, como dicen, todo para todos. Es el primer libro antes de empezar a emprender. Es un libro emblemático, es un libro fascinante, es un libro que te cambia la manera de pensar de una vez por todas y para siempre. Así que empecemos a compartir esta transmisión para poder llegar a millones de personas. Y voy a empezar a dar este conocimiento. Padre Rico, Padre Pobre, déjame el hashtag Padre Rico, Padre Pobre y comparte esta transmisión. Además, les tengo una buena noticia y es que en esta semana que viene, todos los días, voy a estar leyendo libros del famoso Robert Kiyosaki. ¿A quién le gustaría que toda, toda esta semana estuviera compartiendo, compartiendo, pues, libros de Padre Rico, Padre Pobre? ¿A quién le gustaría que toda la semana estuviera compartiendo libros de Robert Kiyosaki? Déjeme su comentario y comparta esta transmisión. Como bien lo están diciendo ahí, este es el libro más emblemático de finanzas personales de todos los tiempos. Y cuenta la historia de Padre Rico y cómo Robert Kiyosaki, cuando era un pequeño niño en la isla de Hawái, tenía dos padres. El primero es su... ¿Es verdad la historia de Robert Kiyosaki? Dice Ariadna. ¿Quién lo sabe? Lo importante es que aprendamos a hacernos ricos. ¿Quién sabe si la historia es real? ¿Quién sabe si la historia no es real? Pero lo importante es que este libro ha inspirado a millones de emprendedores en todo el mundo y ha hecho ricos y millonarios a más de algunos. Entonces, fíjense. Él estaba en la isla de Hawái y su padre normal, era un profesor universitario, le daba muchos consejos de malos hábitos financieros. Por otro lado, el padre de su mejor amigo, Mike, según recuerdo en el libro, dice que él era una persona que, aunque no tenía tantos estudios como el profesor universitario, con maestrías y doctorados y todo eso, llegó a ser uno de los hombres más ricos de la isla. Y ellos escuchaban las enseñanzas de Padre Rico y de Padre Pobre. Este libro muestra cada uno de los puntos, cada uno de los elementos que conlleva hacerse rico, hacerse libre financieramente. T. R. Baker, también estaremos leyendo el libro de él. Tristemente, él solo tiene un libro, pero también estaremos leyendo el libro de él. Y déjenme sus comentarios para saber qué otros libros les gustaría que leyera, porque eso voy a empezar a hacer. Me di cuenta que estaba leyendo libros complicados, que estaba leyendo libros desconocidos, cuando realmente podía leer los libros que a todo el mundo le gustan, los que la gente quiere escuchar. Eso voy a empezar a hacer. Así que muchas gracias y me dejan sus comentarios para saber qué otros libros pudiera leer. Todos los libros de Robert Kiyosaki, el libro de T. R. Baker, por supuesto que sí, en esta semana voy a leerlos. Sigamos compartiendo para llegar a más personas. Entonces, fíjense, este libro habla de la historia de padre rico y padre pobre. Y es que él decía, existe una diferencia fundamental entre estar en bancarrota y ser pobre. El libro de la vaca, fascinante, Dani. Voy a anotar todos estos libros mientras estoy haciendo la transmisión. Estamos hablando de The Heart Acker, estamos hablando de la vaca. Perfecto. Ya los tengo anotados, déjenme sus comentarios para saber qué otros libros populares les gustaría que leyera. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está en la bancarrota y alguien que es pobre? La primera es temporal. La primera es temporal. Y la segunda es permanente. Permanente. Me gusta el título de ese libro, ¿Cómo lograr hacer lo que debes hacer? Piense y llenas de rico, ya lo leímos. Ya lo leímos, muchas gracias. La magia de pensar en grande, ya lo leí. Claro que sí, uno de mis libros favoritos. Ese fue el primer libro que yo leí, de hecho. Escuela de negocio, seguro que lo vamos a leer. La diferencia entre estar en bancarrota y ser pobre es que uno es temporal y otro es permanente. Es decir, las personas que piensan de manera pobre y tienen hábitos de pobre, van a mantenerse siempre siendo pobres, si no cambian su mentalidad y sus hábitos. Las personas que tienen pensamiento de ricos y hábitos de ricos, no importa si están en bancarrota, si van a la quiebra, aún así van a volver a recuperarse. Te lo puedo decir de manera personal. Antes de cumplir 20 años yo había vendido el primer millón de dólares y después de dos años había ido totalmente a la quiebra, no tenía ni siquiera un dólar en el bolsillo. Y luego de eso volví a construir de nuevo todos los negocios y hoy en día estoy mucho mejor y con más experiencia, con un enfoque más grande que en el momento en el que tenía 20 años y había vendido un millón de dólares. Fíjate qué interesante entonces. Un millón de dólares en dos años, perderlo todo en dos años y volver a recuperarlo y estar mucho más arriba que antes en los siguientes dos años. Bueno, súper interesante y algo que tú también podrías hacer cuando tienes la mentalidad de crecimiento, de avance, de obsesión, de seguir adelante, de enriquecerte para poder disfrutar de todas las áreas de tu vida. Te voy a enseñar entonces qué es lo que aprenden los hijos de los ricos y los hijos de la clase media. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Entonces, presten mucha atención. La lección número uno y básicamente la lección alrededor de la cual gira todo este libro de padre rico, padre pobre de Robert Keefe, o sea aquí es los ricos no trabajan para obtener, obtener dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Mientras que por otro lado, la clase media y pobre trabajan por dinero. Y quiero que me dejes como comentario ahora mismo, basándonos en el libro Padre Rico, Padre Pobre, si tú trabajas por dinero o si haces que el dinero trabaje para ti. ¿Y cómo lo estás haciendo? Quiero que te preguntes eso con mucho apán en este día, esa que sea tu reflexión número uno. Y déjame como hashtag, yo trabajo por dinero o yo hago que el dinero trabaje para mí. Y a través de esta transmisión te voy a ir revelando a qué me refiero con hacer que el dinero trabaje para ti o trabajar para el dinero. Dice, los pobres y la clase media están todo el tiempo trabajando esclavizados a algo que le denomina a Robert Kiyosaki la carrera de las ratas. ¿Cómo así la carrera de las ratas? Todos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo necesito trabajar porque si no trabajo no puedo comer, no puedo pagar la renta, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. Esa es la carrera de las ratas. Trabajar para conseguir poco dinero y siempre estar en la misma o peor situación. Por el otro lado, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Consiguen grandes tratos, generan grandes ingresos, construyen activos que les generen ingresos y luego de eso, sí se pueden dar lujos, sí pueden tener grandes libertades, pero primero construyen. Y déjame tus comentarios para contarme cómo es que tú estás haciendo que el dinero trabaje para ti. ¿Qué estás haciendo para que el dinero trabaje para ti? Esa es la lección número uno. Lo siguiente, dice, conozco a mucha gente que dice, por otro lado, para los que ya están pensando, no, es que no todo el mundo se trata de dinero, no todo en la vida es dinero. Conozco a mucha gente que dice que el dinero no es importante, sin embargo, trabaja ocho horas diarias. Fíjate qué interesante. Mucha gente dice que el dinero no es importante, pero trabaja ocho horas al día. Entonces, ¿por qué siempre te estás quejando del dinero? ¿Por qué siempre estás pensando en ese tema? ¿Por qué siempre te hace falta el dinero? Gracias Osvaldo, un abrazo para ti. ¿Por qué siempre estás trabajando ocho horas diarias? Muy interesante ese tema. Sigan compartiendo para que esto llegue a muchas más personas. Es ahí la importancia de adquirir educación financiera. ¿Por qué necesitas adquirir educación financiera? Precisamente para aprender, según dice Padre Rico, Padre Pobre en este libro, cómo alcanzar grandes resultados económicos, cómo tener dinero, cómo hacer que no te falte en ningún momento. La diferencia fundamental es la siguiente, y anótala. La clase, la gente rica adquiere activos, y los pobres adquieren pasivos que piensan que son activos. Quiero que me des un ejemplo de eso. ¿Cuáles son activos y cuáles son pasivos? ¿Sí? Yo trabajo para comer y por mi cuenta, pero a veces es difícil, dice Jacob. Pues bueno, hoy te voy a compartir cómo le puedes hacer para poder ganar más dinero y tener mejores ingresos. Entonces, la gente rica adquiere activos, y los pobres adquieren pasivos que piensan que son activos. Dame ejemplos de eso. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Esa es la diferencia. Un activo pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Entonces, muchas personas piensan, yo compré mi carro, esa es una gran inversión. Y sabes que el carro, tienes que gastar dinero cada mes. No es una inversión, es un pasivo. La casa, yo compré mi casa, es mi inversión. No es una inversión. Estás gastando dinero. Pero, será inversión para personas que no tienen inteligencia financiera, quizás. ¿Sí? Yo estoy teniendo una cuenta para mi vejez. Pues bueno, eso es un pasivo o un activo para alguien que todavía no ha desarrollado, no ha desarrollado la inteligencia financiera suficiente. Claro, está bien para muchos que pensar que la casa, que el carro, que una cuenta de ahorro son activos. Pero si no tienen inteligencia financiera. Si tú quieres tener inteligencia financiera, enriquecerte y tener abundancia, debes hacer lo contrario a esto. Debes crear activos que verdaderamente pongan dinero en tu bolsillo. Entonces, la regla número uno, es lo que te acabo de decir hace un momento. Debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Y adquirir solo activos. ¿Sí? Porque las personas pobres utilizan su dinero para gastar en pasivos que luego los vuelven esclavos. Ejemplo de esto, compras tu casa, ya no te puedes ir de viaje. Tienes que pagar todos los meses una cantidad. Si quieres otra casa no se puede porque ya no te alcanza. Y estás obligado a trabajar, 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 trabajar. Para poder pagar esos pequeños lujos. Por el contrario, un activo te libera, te libera de estar trabajando. Piénsalo de esa manera. Todo lo que te esclaviza es pasivo. Todo lo que te libera es activo. Muy interesante. Por otro lado, las personas ricas usan sus ingresos para comprar activos que luego les hacen libres. ¿Cuál es el mejor activo de todos? Te lo puedo decir. Crear tu propio negocio. Algunos me dicen, yo invierto mi dinero. Yo tengo inversiones en la bolsa de valores y en las monedas no sé cuáles. ¿Y sabes qué, chicos? La pregunta que yo te hago es, ¿cuánto es el doble de 100 dólares? Son 200 dólares. No te haces rico. Entonces necesitas invertir realmente. El mejor activo en el que puedes invertir es en tu negocio. Primero en tu desarrollo mental para poder tener habilidades. Por ejemplo, la habilidad de comunicación, la habilidad de ventas, la habilidad de publicidad, la habilidad de vender internet, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo primero. Y lo segundo es en tu negocio como tal. Invertir en publicidad, invertir en materia de producción, invertir en empleados, invertir en llegar a más personas, invertir en salir en la televisión, etcétera. En comprar más productos, dentro de muchas otras cosas. Invertir en tu negocio, ocuparte de tu negocio. Ahora te voy a decir una cosa bien controversial. Las dificultades económicas de la gente son el producto de trabajar para alguien más. Anótalo bien, controversial. No muchos estarán de acuerdo. Pero las dificultades económicas de la gente son el producto de trabajar para alguien más. ¿Por qué? Porque tener un empleo tiene un límite de ingresos. Si tú eres médico y trabajas para alguien más, puedes ganar mil, tres mil, cinco mil dólares, pero no vas a pasar de ahí. Si tú eres abogado, vas a ganar mil, tres mil, cinco mil dólares, pero no vas a pasar de ahí. Porque, fíjense, trabajar para alguien más, realmente, chicos, te hace meterte en problemas financieros. Porque tienes un tope de ingresos. Como dueño de tu propio negocio, no tienes un tope de ingresos. Tú puedes alcanzar el nivel financiero que prefieras. Entonces, lo que dice el autor, ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo. Primero, comienza a comprar activos y deja de adquirir pasivos. Anótalos, porque son cuatro, y comparte esa transmisión. Ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo. Comienza a comprar activos y deja de adquirir pasivos. ¿Qué dice Mario? El poder del pensamiento sobre el cuerpo, esos libros que están detrás de ti. ¿Por qué dicen que esos libros que tratan de mí son del poder del pensamiento? Son libros de Scientology. Todos ustedes lo saben, chicos. Son libros de uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Ronald Howard. Uno de mis autores favoritos. Uno de mis ídolos con respecto a todo lo que hizo y logró. Son libros de administración, de negocios. Uno de las empresas más prolíficas de todos los tiempos. Sigamos entonces. Ocúpate de tu propio negocio. Otro de los grandes tips que da Robert y Oseaki en este libro, Padre Rico, Padre Pobre, es las corporaciones. Y eso me encanta. Es decir, hacer tu propia empresa legalmente. Si tú quieres ganar más dinero, tienes que aprender a hacer tu propia empresa legalmente. ¿Por qué? Mira qué interesante. Los ricos son dueños de negocios. Los ricos son dueños de negocios. No son empleados, no son profesionales que trabajan como autoempleados. Son dueños de negocios. ¿Qué es lo que hacen? Tres pasos. Primero, ganan. Por supuesto, como dice Nicolás, un negocio no es abrir un local y trabajar en él, porque entonces eres un autoempleado. Tienes un tope de ingresos. Los ricos ganan primero, gastan después, y por último pagan impuestos. ¿Sería mi mayor inversión mi educación? Por supuesto. Si es una educación que la vas a utilizar para producir negocios, claro que sí. ¿Va a comprar un auto para repartir mercancías? ¿Es un pasivo? Claro que no. Es un activo porque lo vas a usar para trabajar. Es un auto de la empresa. Un auto de la empresa. ¿Sí? Es como cuando yo compro una cámara para grabar videos. Una de mis empresas es de producción audiovisual. Entonces, esto es equipo de la empresa. No es que yo me quise comprar una cámara. Entonces, fíjense. Los ricos primero ganan, después gastan y por último pagan impuestos. Mientras que los empleados primero ganan, después pagan impuestos y por último gastan. Lo que queda, se lo gastan. Entonces, básicamente los empleados le reparten a todos, menos a sí mismos y lo que queda, se lo gastan. Y los ricos primero ganan, después gastan y después pagan impuestos. Jamir dice, sistematizar mi negocio. Si vas a invertir en eso, claro que sí, es una inversión. Ahora, ese libro sigue con la parte de cómo vencer los obstáculos. Porque claramente te vas a encontrar con obstáculos en tu negocio. Y dice que hay cinco razones por las cuales la gente tiene problemas financieros. Déjamelo como hashtag. Cinco razones de los problemas financieros. Número uno. El miedo. El miedo a perder. Y aquí hay una frase. Dice, la gente no tiene éxito financiero porque su miedo a perder es mayor que su anhelo de hacerse ricos. Te lo puedo decir personalmente. Mi anhelo de hacerme rico es tan grande, tan grande, tan grande. Que si alguien me dijera, hey, hay una pastilla para quitarte un poquito de ambición, yo me la tomaría. Claramente sí. Es exageradamente. Exageradamente el nivel de ambición. Exageradamente el nivel de competitividad. Por ser el número uno en todo lo que sucede en los negocios. Paso número uno. El miedo. ¿Por qué no ganan más dinero? Paso número dos. El cinismo. Estarme quejando de todo. Estar creyendo que yo soy el mejor en todo. Eso es el cinismo. Tres. La pereza. Definitivamente. Yo creo que... Algunos dicen que el miedo es el principal factor por el cual no ganan dinero. Desde mi punto de vista son los siguientes dos. La pereza y los malos hábitos. Esos son los que hacen pobre a la gente. El miedo, déjense de cuentos. ¿Sí? Como dicen algunos. El miedo no es el que hace pobres a las personas. Lo que hace pobres a las personas es la pereza y los malos hábitos. Punto tres y cuatro. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tienen que trabajar, descansan. Ponen como excusa el miedo. Pero la razón es que no hacen nada. No trabajan. Segundo. La arrogancia. Los malos hábitos, más bien. Hacer aquellas cosas inadecuadas. Gastar más dinero al que deben. Salir a jugar. Salir a fiestas. En vez de quedarte produciendo y enfocado. Y por último, la arrogancia. Es decir, yo sí puedo. Yo sí soy. Yo sí lo soy todo. Compártan esas comisiones, chicos. Don Nicolás dice, ¿cómo logra recordar también lo que dice el libro? ¿O lo leíste hoy? Sí, lo leí hoy. Todos los días leo un libro, chicos. Esto es el club de la mente. Es un reto estoico por hacer algo extraordinario. Voy a leer todos los días un libro durante mil días. Y lo voy a transmitir aquí en Facebook. Y luego lo subo a YouTube. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Sí? Hay veces que le pasa durmiendo 12 horas al día y el dinero no duerme. Dice, por supuesto. ¿Y cómo hago para recordarlo? Lo leí hoy. Y además, todos los días hago un pequeño resumen. Para poder compartirlo con ustedes. Tu dar a mente. Estás loco, dice. Igual que yo. Un abrazo, Ariadna. Que esté súper bien. Claro que sí. Mil libros en mil días. Todos los días un libro. No muchos en la historia hacen eso. Hay mucha gente que lo hace. Te lo puedo decir. Muchos de mis mentores leen un libro por día. Sin embargo, el promedio de lectura. Anótenlo. En Latinoamérica es de dos libros al año. Nosotros vamos a leer mil libros en mil días. Y la gente lee dos libros al año. O sea, en toda su vida leen 200 libros. Y nosotros ya llevamos 200 en 200 días. Vamos como por el 240, algo así. Gerardo dice, ¿de qué hora a qué hora ocupas para leer? Distinto, chicos. Cuando llega la hora de leer. No tengo un horario para eso. Estoy más enfocado en crear negocios. Todo el día. Y luego, al terminar el día, antes de cenar o después de cenar, leo un libro y lo comparto con ustedes. ¿Sí? ¿Llevé un curso para aprender a leer rápido? Por supuesto que sí, Jamir. Por supuesto que sí. Si no, no podría leer un libro por día. Tardaría seis horas cada día. Y me tardo 20 a 30 minutos en leer cada libro. Entonces, la gente no tiene éxito financiero por tres razones. Uno, porque tiene miedo. Dos, porque es perezosa. Estar perezosa y tiene malos hábitos. Ver la televisión, irse a fumar, irse a emborrachar, irse de fiesta, estar haciendo chismes. Pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Estar hablando mal de la gente. Pierden su tiempo en ese tipo de cosas. Y entonces, no trabajan. En vez de hacer todo eso, podrían estar trabajando. Y entonces, ganarían más dinero y se enriquecerían. Pero, como trabajar para muchos es difícil, porque no pueden concentrarse ni siquiera cinco minutos. Entonces, ¿qué puedo decirte? ¿Qué dice Ibakai? ¿Cómo lees tan rápido? Con cursos, chicos. Con cursos. ¿Cuál será el próximo libro que leerás? Toda esta semana voy a leer libros de Robert Kiyosaki, porque son libros importantísimos de finanzas personales. Pero ustedes recomiéndenme qué libros leemos para poder leerlos. Toda esta semana voy a leer libros de Robert Kiyosaki. Voy terminando la transmisión, chicos, de este día con varias frases. Primero, que quiero que reflexiones. A los ganadores perder los inspira. A los perdedores perder los vence. Ay, perdí, pobre de mí. A los ganadores perder los inspira. ¿Sí? Los pobres se dicen a sí mismos, no puedo pagarlo. Los ricos se dicen, ¿cómo puedo hacer para pagarlo? Entonces, la regla número uno es, los ricos no trabajan para obtener dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Chicos, compartan. En la descripción de este video van a encontrar una fórmula para hacer que el dinero trabaje para ustedes. Libertad financiera 90. El hombre más rico de Babilonia. Muchas gracias por acordarme de ese libro. Ya lo leí como cinco veces. El hombre más rico de Babilonia. Solo voy a ver que no lo haya leído en los... Yo creo que este ya lo leí. Es difícil cuando ya leíste más de... ¿Qué dice Osvaldo? Activen las notificaciones para ver todos los días los videos. Sí, por supuesto que sí. Activen las notificaciones para estar atentos a todos los videos que vamos a seguir transmitiendo todos los días. Chicos, chicas, estamos en contacto del Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y además quiero inspirarte. Inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si me ves a mí leyendo mil libros en mil días, ¿qué puedes hacer tú? Seguramente todos tus sueños. Esta es la comunidad más grande. La comunidad más grande de superlogradores. Todos los días a las 8 de la noche hora México. Normalmente varía, pero todos los días a las 8 de la noche hora México. Y si no, activen las notificaciones para que les llegue a su celular. Gabriel está transmitiendo. Un abrazo para todos. Compártan esta transmisión. En la descripción van a aprender cómo ganar dinero. Estamos en contacto. Un abrazo para todos.